bueno continuamos con la práctica 7 titulado análisis de segmentación que vamos a llevar a cabo con hasp lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el software hasp lo tenemos aquí hasp abrimos la base de datos computer browse datos 2 bueno el primer paso para poder utilizar el análisis de conglomerados es veniros aquí a la pestaña más y apretar matching learning sin learning vosotros la tendréis así sin apretar una vez que la pulsáis os saldrá el icono en la ventana principal en la parte superior cuando le hais dado les ha activado pulsáis y aquí en la parte final dirá clustering el análisis clúster básicamente lo que persigue es clasificar normalmente a los distintos individuos en grupos lo más homogéneos posible entre sí en base a las características que utilicemos para llevar a cabo la segmentación en este caso hay distintas modalidades vamos a empezar por explicar el k medias y luego pasaremos al jerárquico son los dos que vemos hay otras opciones como el fascis se means vale que es un clúster difuso pero no las veremos por temas de complejidad empezaremos por el k medias bueno antes de nada como tenemos que trabajar para poder llevar a cabo el clúster con variables cuantitativas vamos a poner las variables con las que vamos a clastear o con las que vamos a hacer el clúster como variables de escala voy a hacer el clúster con global vamos a clastear en base a la imagen global en base a la edad y en base a los estudios y en base a la información por ejemplo utilizaremos estas cuatro variables para hacer un clúster o para realizar la segmentación en este caso de los individuos que forman parte de la nuestra vamos a segmentar en base a esas características tratar de formar grupos homogéneos en este caso de individuos que tenemos en la muestra a partir de la imagen global la edad los estudios que tengan y la información normalmente deberían ser variables cuantitativas lo que utilicemos para llevar a cabo el clúster cuando lo tenemos bueno estamos aquí en la pantalla principal de lo que es el k medias voy a explicar un poco qué es el tema o qué es este método de clasteo y en qué se va a diferenciar del siguiente que vamos a analizar bueno el análisis clasteo como digo es un método para clasificar todas las observaciones que forman parte de las muestras en subconjuntos homogéneos de clientes que es lo que podríamos llamar segmentos es lo que queremos hacer el k medias es un método no jerárquico ya veremos más adelante en qué consiste el método jerárquico en donde vamos a obtener el tendograma aquí aquí no aquí lo que el método consiste o se basa principalmente en que se elige inicialmente el número de clúster con los que queremos trabajar bueno ya veréis que el programa puede utilizar una especie entre comillas de algoritmo flexible donde no necesitamos especificar el número de clúster que queremos sino que el programa va probando con distintos clústeres y luego se queda con el que cumpla un mejor criterio por defecto viene el bic que es el criterio de sward el que obtenga un menor bif es o la partición en este caso que tenga un menor bif es la es la que se entiende mejor sean 2 3 4 5 6 7 clústeres 7 segmentos de mercado nosotros lo bueno y también lo podemos hacer fijando nosotros el número de clústeres que es por defecto lo que implica el criterio del k medias vale o este método para que la para realizar segmentación o para clastear claro normalmente nosotros no sabemos el número de segmentos que existen para poderlo saber con carácter previo tendríamos que recurrir a la literatura científica y determinar si en el mercado en el que estamos operando existe algún artículo científico o algún artículo a nivel profesional que nos diga cuántos segmentos de mercado podríamos encontrar en el caso contrario no podríamos especificar con un carácter previo el número de clústeres vale o el número de grupos con los que en los que clasificaríamos en este caso a todos los individuos que forman parte de nuestra muestra por eso muchas veces la gente suele optar por criterios como el del clúster jerárquico o criterios jerárquicos como es el de el siguiente que vamos a ver claro es verdad que en este caso no necesitamos tampoco especificar en este criterio el número de clústeres porque el propio programa va probándonos con 1 2 3 4 así podemos establecer por defecto creo que vienen hasta 10 clústeres para determinar cuál es la partición más idónea pero bueno o sea es el defecto en principio del k medias que tenemos que especificar previamente el número de clústeres con el que vamos a trabajar como digo también vamos a utilizar variables cuantitativas y bueno normalmente este método es incluso adecuado cuando tenemos un gran número de observaciones o un gran número de casos a través de los cuales queremos clastear el primer paso será seleccionar en este caso las variables a partir de las cuales vamos a llevar a cabo la segmentación vale en este caso vamos a va a ser global edad como he dicho estudios e información con lo cual la vamos a pasar a la otra parte de la pantallita es el primer paso para que os hagáis una idea cómo opera este procedimiento para llevar a cabo o seleccionar el número de clústeres primero pues le podemos decir ahora lo vamos a ver el número de clúster con el que vamos a trabajar y lo que va a hacer el programa es asignar aleatoriamente a cada uno de los individuos que forman parte de la muestra imaginar que hemos elegido dos clústeres por defecto vale o en este caso ocho clústeres por defecto lo hubiéramos elegido nosotros vamos a asignar aleatoriamente a cada uno de los individuos a esos ocho clústeres vamos a distribuir en esos ocho clústeres una vez que el programa o el software los distribuye aleatoriamente vale en este caso por ejemplo si hemos seleccionado dos dos lo que se va a hacer es calcular el centro y de vale en este caso de los clústeres el centro y de normalmente se va a calcular a través de la media vale la media de que para esas que para cada una de esas variables presenta lo tiene ese individuo una vez que hemos calculado la media del centro y de calculamos la distancia de cada uno de los individuos vale con respecto al centro para calcular la distancia bueno vamos a abrir aquí el parámetro generalmente bueno aquí podemos trabajar con distintos algoritmos este es el que viene por defecto el algoritmo es para calcular en este caso cada medias pero normalmente se trabaja con la distancia euclídea calcularemos la distancia euclídea de cada observación con respecto al centro de esos clústeres vale y lo que haremos que calculamos la distancia euclídea y reasignar cada observación al clúster al que esté más próximo vale y luego volveremos a calcular una vez que hemos reasignado cada uno de los individuos entre los distintos clústeres que hemos seleccionado volvemos a calcular el centro y de calculando la media para todos los individuos que forman parte de ese grupo vale y volveremos a calcular la distancia de cada uno de los individuos al centro vale de ese clúster y luego volveremos a llevar a cabo la reasignación vale de la misma manera el algoritmo sigue hasta que alcance un punto donde se detiene punto de parada que se dice que es cuando ya no hay cambios a la hora de reasignar los individuos a uno de nuestros clústeres o segmentos de mercado vale todo permanece inalterado si quisiéramos trabajar con un número fijo de clústeres podríamos trabajar aquí vale digamos determinación del clúster queremos trabajar con un número fijo de clústeres de 3 vale podríamos cambiarlo poner 5 y lo recalcularía poner 8 y lo haría luego evidentemente ese es el defecto que normalmente no sabemos el número o especificar a priori el número de clústeres con el que vamos a trabajar con lo cual podemos utilizar la optimización que se utiliza en hasp que básicamente es que va calculándonos clústeres un clústeres 2 3 4 y así sucesivamente vale hasta un máximo de 10 vale esto también lo podríamos cambiar y especificar un mayor número de clústeres y se va a quitar y se va a quedar con el número de clústeres que cumpla con el criterio de tener un big más pequeño vale también hay otros aquí lo podemos poner ves aquí una vez que hacemos esto nos dice que el la partición que tiene un menor big en este caso es la de nueve clústeres si pusiéramos el aic el criterio de la ic saldrían 10 clústeres aquí lo tenéis ha cambiado y si pusiéramos el siluete que es otro de los criterios al que tenga una siluete más cercana a uno mayor vale son nueve clústeres también vamos a aplicar el que tenemos de criterio por defecto que es el del big aquí como veis podemos usar como digo el algoritmo de optimización que es el que yo recomiendo porque inicialmente tampoco sabemos el número de clústeres como con el que podemos trabajar vale el número de segmento del mercado con el que vamos a trabajar si no si lo subiéramos con carácter previo podríamos fijo vale y elegiríamos ahí el número de clústeres a partir de aquí el método eso sí tengo que decir que tiene un defecto que es que es muy sensible a la solución inicial al seleccionar previamente nosotros el número de clústeres con el que queremos trabajar tenemos que asegurarnos de que ese número es adecuado por eso digo que este criterio es el más el más idóneo la mejor alternativa salvo que tengamos algo a nivel de literatura científica muy específico que nos diga que el número de segmentos es fijo y con tres o cuatro o cinco clústeres con lo cual vamos a trabajar con este es el que la propio el propio software nos dice cuál es la mejor partición de todas aquí vamos a decirlos a decirle que nos calcule absolutamente todo incluso la media las medias de los clústeres también le vamos a decir que nos dé no vamos a decir que nos dé el método del codo que ahora explico con él cuál es clúster medias y esto vamos a decir que nos dé absolutamente todo y lo vamos viendo bueno el primer paso que tenemos es este primera esta primera tablita que tenéis aquí con arreglo al criterio del big como digo cuando optimizamos nos salen 8 clústeres si si escogiéramos por ejemplo aquí tenemos el de yoyd flogrí pues cambiaría pasaría a 10 porque en la forma o el algoritmo para para determinar el número de clústeres vale o para para realizar el acá medias es distinto también tendríamos el de mac queen etcétera pero bueno vamos a trabajar con el que tenemos con el que tenemos por defecto como veis hemos clasificado los 264 individuos que forman parte de la muestra en nueve clústeres aquí sale un poquito más pequeño con lo cual o sólo salen básicamente 8 lo podríamos copiar y llevárnoslo en word no es si lo ponéis en horizontal podríais traer la gráfica aquí saldrían 8 como digo no no obstante nos dicen que que son nueve vale el número de clústeres más que aquí no sale el r al cuadrado bueno esto básicamente nos mide la bondad del ajuste es de 0 75 que está está muy bien claro el r al cuadrado sería normalmente cuanto mayor sea el número de clústeres es decir cuanto más pequeño sea el número de individuos que haya en cada uno de los clústeres más cercano es el r al cuadrado de uno con lo cual tampoco es un criterio que nos diga mucho en el caso del camerias pero bueno cuanto más alto en principio mejor lo que pasa es que como digo si todos los si cada uno de los individuos fuera un clúster menos a la partición donde cada uno de los individuos fuera un clúster directamente y el centro del clúster sea por tanto el valor de ese individuo para las variables seleccionadas el r al cuadrado sería de uno cual como digo tampoco es muy útil el ice y el big son criterios que nos permiten comparar en las particiones fijaos que en este caso el algoritmo nos ha elegido nueve clústeres porque es el que tiene un menor valor del big con lo cual también nos indica la bondad del ajuste y luego tenemos el siluete vale esto es un indicador que muestra la consistencia interna muestra la consistencia interna en este caso del agrupamiento escogido que son nueve clústeres vale pero en cada agrupamiento tendríamos un indicador de consistencia interna por eso también un criterio podría ser habernos quedado con el con el que tiene un mayor siluete si os fijáis si le doy nos da el 0.34 vamos a poner el del big aquí lo tengo la siluete es bueno está normalmente son puntuaciones entre menos uno y uno cuanto más cerca de uno significa que mejor es la bondad del ajuste es decir mejor es el agrupamiento que hemos hemos elegido de 0.32 bueno podría ser más alto pero bueno no está mal es importante fijarnos dicho esto vale o vistas estas medidas iniciales en esto de aquí normalmente en lo que queremos es tener un segmento de mercado que no esté formado por muy poquitos individuos porque porque si está es un segmento de mercado formado por muy muy pocos individuos por ejemplo por ocho clientes vale es sería un problema vale en ese sentido con lo cual aquí vemos que las distribuciones están más o menos bien hay algunos que tienen más y otros que tienen menos pero en todas tenemos en todas tenemos más de un individuo con lo cual eso ya es algo positivo vale de cara a la partición que se ha realizado aquí luego tenemos pues medidas en este caso de la heterogeneidad dentro del caster o la variabilidad dentro del clúster la suma de los cuadrados fijaos que el r al cuadrado generalmente sale de dividir 795 como el este r al cuadrado de 0,757 es la división entre 795 con 88 entre 1052 que es la suma de los cuadrados o la suma en el between sum of squares de los 9 clusters en este caso dividido entre la suma de los cuadrados total de los 9 clusters bueno la variabilidad entre clúster entre la suma total bueno básicamente esto es lo que nos indica esa medida este es el gráfico del codo básicamente si os fijáis aquí tenemos el ic representado por este el silhouette está representado en la negra y el bic en la que tiene guioncitos fijaos que el bic el valor más pequeño del bic lo tenemos cuando en el caso de 9 clusters mientras que el valor más pequeño es de 10 si fijáramos un mayor número de clusters puede que sea la mejor partición a la partición óptima fuera mayor vale porque podríamos tener aquí un mínimo local luego nos dan pues otras medidas relativas a la densidad que están bien vamos a poner también la evaluación las métricas de evaluación bueno luego lo ponemos fijaos esto que está bastante bien este gráfico porque básicamente nos está indicando los individuos clasificados por clusters vale aquí tenemos un grupito aquí tenemos a otro el rosa es otro este de aquí es otro ese es otro vale el morado bueno hay algunos que están formados por menos individuos incluso muy aglutinados entre sí y otros que están un pelín más dispersos como digo es conveniente quitar outliers cosa que no hemos hecho aquí porque si quitas valores atípicos bueno es más fácil que la clasificación luego sea más óptima más cosas más cosas tenemos 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 otras métricas como digo otras métricas tenemos evaluación de métricas aquí arriba y bueno aquí nos dan unas métricas para determinar pues qué tan buena es la petición que se ha llevado a cabo y también poder comparar aparte de los criterios que hemos visto ahí abajo que es el del big es el que se utiliza por defecto en primer lugar tenemos el índice de doom que busca identificar grupos que sean densos que estén lo más poblados posibles evidentemente no queremos grupos formados por muy pequeños individuos segmentos formados por muy muy pocos individuos y que estén bien separados entre sí es decir claramente nitidamente separados un grupo de otro vale eso es lo que persigue ese criterio normalmente se calcula como la proporción entre la mínima distancia intergrupo y la máxima distancia intragrupo inter entre intra vale se buscan grupos con alta semejanza intragrupo y baja semejanza intergrupo de tal manera que un mayor índice de doom es mejor cuanto más grande sea este índice bueno aquí vemos que es pequeñito luego otras medidas bueno sobre todo el de kaliski jarabaz es una medida muy utilizada por la literatura bueno que se basa en la relación entre la varianza entre los grupos y la varianza dentro del grupo cuanto mayor sea mejor ¿por qué? porque nos interesa nos interesa que la varianza entre los grupos sea alta y que la varianza intergrupo sea baja ¿vale? sean muy similares entre sí entonces cuando pasa eso aumenta el índice este de kaliski jarabaz claro así al 99,052 no nos dice nada pero si tuviéramos otras particiones ¿vale? si le dijéramos aquí recordamos este es de 99 si ponemos una partición con 8 grupos tendríamos o por ejemplo con 5 vamos a poner con 5 tendremos 102 ¿vale? y en cambio si le damos a optimizar aquí que nos da 9 grupos el caso bueno ha dado aquí 10 grupos ahora nos da básicamente 101 bueno un criterio puede ser quedarse con el que mayor índice de kaliski jarabaz pero es un criterio tan válido como el del BIC al final bueno aquí tenéis el criterio de K medias como digo muy sencillo hay una aplicación muy interesante que está aquí abajo ¿vale? aquí abajo lo tenéis que consiste en añadir los clusters que hemos predecido a través de este algoritmo para generar una columna estableciendo para cada observación el clúster el número correspondiente al clúster al que pertenezcan ya vamos a la columna podemos ir al cluster y ahora nos venimos aquí vale y aquí tendríamos perdón esto hay que quitarlo tendríamos la columna con cluster camins que si os fijáis nos ha ido agrupando en este caso ha salido 10 clusters pues cada una de las observaciones en cada uno de los 10 clusters que hemos identificado en la que tienen valores perdidos bueno en este caso habría que haberlo limpiado y haber quitado un layer para que todo esto salga de lo mucho mejor pero bueno para que veáis bueno es una forma interesante porque tendríamos una variable con los clusters y luego podríamos hacer otro tipo de análisis ¿vale? a partir de la variable de los segmentos que hemos identificado y del segmento al que pertenece cada una de las alternativas identificadas bueno